Olvídate, olvídate de este cariño Un día fuiste mi futuro y ahora eres mi pasado Olvídate y bórrame de tu mente Déjame en ti en la mente porque nunca me quisiste Busca otro cariño que te sepa amar Porque conmigo no vas a regresar Olvídate el día que me conociste Mira lo que te pediste Porque así tú lo quisiste Olvídate Olvídate, olvídate de este cariño Un día fuiste mi futuro y ahora eres mi pasado Olvídate y bórrame de tu mente Déjame en ti en la mente porque nunca me quisiste Busca otro cariño que te sepa amar Porque conmigo no vas a regresar Olvídate, olvídate de este cariño Olvídate el día que me conociste Mira lo que te pediste Porque así tú lo quisiste Mira lo que te pediste Mira lo que te pediste Porque así tú lo quisiste Porque así tú lo quisiste Porque así tú lo quisiste Gracias por ver el video.